A 88 kilómetros de la capital, encontramos a Aníbal Trinidad, un ingeniero agrónomo que su pensamiento entusiasta lo hizo ver más allá y desde hace un par de años se convirtió en el pionero de la plantación de girasoles en nuestro país. Debido a que nos quedamos desempleados y buscamos una forma para poder generar ingresos, pues en realidad también dice que hay que imitar lo bueno. Fuimos hace quizás unos cuatro años, cinco años a Guatemala a hacer la visita al señor de Sipulas con otros amigos y llegamos a un lugar donde viven girasoles y vimos la afluencia de turismo y dijimos por qué la gente se viene a Guatemala siendo de El Salvador y por qué en El Salvador no se ha hecho algo como esto. Entonces empezamos a incursionar en lo que era la parte de la granja con lo que eran los campos de girasoles, más que todo para turismo. La mayoría de personas conoce los girasoles de color amarillo tradicional, sin embargo, acá encontrará de otros colores. Los colores, fíjense que anteriormente tenemos un campo a mi lado izquierdo que ya está pasando, ya se está madurando, que tuvimos tres colores, donde era el amarillo tradicional, teníamos el rojo y teníamos un amarillo con el centro marrón, eran tres colores. Teníamos también más adelante, Dios mediante, hacer un campo de girasol blanco, ya lo hicimos una vez, estamos por volverlo a hacer. Afirma que el miedo o el qué dirán lo eliminó de su vida y ahora desea que más emprendedores locales del país también se atrevan a innovar y ejecutar sus proyectos. Emprender no es fácil, como les decía, creemos primero en nuestro país, segundo, en lo que estamos haciendo, no quitar el dedo del renglón, como decimos, porque van a haber momentos que uno dice, yo ya no sigo, pero hay que tener fe y creer en el proyecto que uno está haciendo. Eduardo Rivas, para Tele2.